Tú te presentaste, ojo, yo también, la gente me llamó y me preguntaron que si quería mandar casting Pero pues no, yo no, pero sí mandé, ah sí, ay muestre, señora si nos vamos a reír del presentador Me colabora con la salida por favor señora que es un asunto de respeto por el presentador Yo presenté mi casting señora como una persona, la llamaron fue Arnold, pero yo lo presenté Claro, Arnold tenía rosca, entonces lo llamaron, este fue el book, y yo presente Mire, yo quería darle un toque fashion, las medias quería darle una vaina, total, la caja, mírame esto acá, puro fashion Claro, entonces aquí, yo dije, lo mío son las cajas de embolar, entonces yo dije, con esta caja yo goleo, atrás, ahí está, terminadito y me dijeron ¿Sabe qué me dijeron? Terminator No, hasta la vista veis Hasta la vista veis, pero igual me presenté Vea, aquí vemos, tenemos imágenes A ver Exclusión, mire, mírame esta Ahí están Estas tres, uno Esta fue una imagen que sacaron, sí, como expectativa más o menos a lo que va a pasar en la película Esta Natalia, para la gente que... Esa soy yo Esta Natalia, sí, esta, ¿quién es? Linda Hamilton Ah, ya, Linda Hamilton Mackenzie Davis Ay, wow Divina, divina, son divinas Y entonces nosotros nos dimos a Natalia de hacer unos memes Ajá, a ver Cierto, a ver, entonces aquí viene tal, el primero Vea, cuando tus amigas te defienden Bravas Sí, el ostro Cuando ves al novio de tu amiga con otra Tome, muy bien Y el ostro Cuando eres sexy, pero brava Pero brava Muy bien Así está, muy... Y te tocó estar alito la cosa Eh, pues digamos que mi personaje no es una guerrera del futuro Yo soy una chica normal Pero digamos que sí vamos a emprender una pelea y nos van a empezar a perseguir Así que va a ser toda una secuencia larga de acción en la que va a pasar de todo Aquí tenemos todos los que estuvieron en la pelíscula, mire Mire Imagínense esa cantidad de gente ¿Más o menos cuántos hay ahí? Detrás de cámara, 600 personas 600 personas Es un equipo muy grande Haga cuenta, subiéndose a Transmilenio a hora pico Esa es la estación del 80, mire Es tal cual Igualica Así, toda la gente con esa calma Vamos a hacer un juego que se llama Encuentre a Nastalia Es que está difícil Yo pongo y usted me dice Arriba, arriba, caliente, caliente Y yo hago a buscarla porque no la veo La verdad que No era como que venga Arriba, arriba, arriba ¿A qué, aquí, caliente? No, no, no ¿Para arriba, para arriba? Arriba Ay, arriba, esa ¿A qué? ¿A qué le di? Pero tapó a Arnold, déjelo ver, hombre Ah, ese, ah, estás al lado de Chucha Negra De Chucha Negra, sí Arnoldo Suárez Yepes, ahí está O sea ¿Este es Arnold? Ese es Arnold ¿Ese es Arnold? Aquí lo tengo para que la gente te haga La flecha de Huísque Ese gente O no Qué belleza Muy bonita Ahí está Ah, venga Y hablando de eso ¿Qué? Es que me gusta preguntar Es esa Arnold, qué bacano El tipo Muy querido Arnold es Pues Ah, tú le dices ya Arnold ¿No? Sí, cómo lo va a decir Yo creo que uno dice Don Schwarzenegger Ah, don, don, don No, pues es un señor Muy interesante Le gusta mucho hablar de política Del medio ambiente Tiene 74 años Sigue haciendo deporte Impresionante No los aparenta Está muy bien Lo operaron a corazón abierto Y la verdad es que la recuperación fue súper rápida Y bueno, pues fue una experiencia surreal La verdad Estar actuando con él ahí enfrente Con él así Con él Oye, sí La verdad, cómo tenerlo ahí Después de verlo tantos años En la pantalla grande En la televisión Así que Pero bueno, sí Fue maravillosa Una experiencia increíble ¿Y estabas dónde, amigo? Pues, sí Hablábamos de vez en cuando Me invita a cosas Hablábamos Pues, si podemos Por ejemplo Que tú me mandes el guasadel No, quedó de venir a Colombia Se comprometió Por ahí hay un video Que se comprometió Va a ir a Fénix Va a Cartagena Viene a Bogotá Vamos, mandale un video a Arnold Hágale Y era Hágale